Vamos a cantarle, otra vez, a Sucre, para terminar con canción de emoción y de amor. Canción compuesta por Adela y Freite, de Karaota, Yeme y Tajá. Representado por la Orquesta Típica Nacional de Venezuela y por este talabuco de cantantes venezolanos. Daisy Gutiérrez, Iván Pérez Rossi, Oriana Ramos, César Gómez, Ana Cecilia Loyo y Alí Alejandro I con la canción dedicada a nuestro gran Antonio José de Sucre, de Pichincha a Cumaná. ¡Que viva Pichincha! ¡Que viva Cumaná! ¡Que viva Sucre! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva la patria grande! ¡Que viva Cumaná! 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 ¡Que viva Cumaná Música Música No debemos olvidar aquel glorioso pasado. Música 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 Le juro gran mariscal que aunque haya pasado el tiempo, el pueblo no dio olvidar aquel terrible momento. Música 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 Música